Era una enfermedad invisible para mi entorno y para mí. Nació perfectamente y con cuatro meses y medio fui a darle la toma a la cuna y lo encontré inconsciente. Un chiquillo de tres años que de repente de la noche para la mañana te digan, está gravísimo. De tener un hijo normal con el que disfrutas y haces de todo, te encuentras a que tu hijo se levanta entre la vida y la muerte. El daño cerebral adquirido en realidad, como su nombre indica, es una lesión que se instaura en el cerebro una vez el niño ya nacido y que va a provocar una serie de problemas. No entendía lo que le había pasado. O sea, te dicen, sí, bueno, tiene un herpes en el cerebro y le ha producido una inflamación del cerebro. Un niño que podía haber muerto en la cuna, pero se lo vivió. Pero tú no sabes lo que conlleva. Los niños entre cuatro y dieciséis años, si tienen daño cerebral adquirido, no son tratados en ningún centro especializado. El niño va a sobrevivir, pero que puede haber secuelas, que el niño puede no volver a ser el de antes. Las familias no se lo acaban de creer. Pero te parece que a ti no te va a pasar. Es que te parece que en tu entorno eso no va a ocurrir. En casi todas las familias alguien acaba conociendo a una persona mayor que ha tenido algún tipo de daño cerebral. Pero en niños casi nadie yo creo que conoce que realmente a los niños les lleguen a pasar otras cosas. Gracias. 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 Gracias.